Aprender amigo, a ver qué onda, todo bien, a ver qué onda Wacho, Wacho, como amigo, no, tampoco se da la vez, ok, ya le di un golpe, viene ese golpe amigo, vamos, otro golpe más, a ver prácticamente vamos parejos amigo, y bueno, a ver, le doy un crítico, vamos, amigo, gané, muy bien, vamos, logro desbloqueado, de la Pleizer amigo, todo bien, bueno, a ver amigo, el siguiente enemigo, ahora qué onda con el siguiente enemigo, bueno, a ver, amigo, tengo que matarlo, con la misma vida, que, que bueno, está, me quedé con el golpe de enemigo, ya la verdad, pero, después de todo, lo maté, así que está bien, está nice, bueno, ya, bueno, vamos bien en el nivel, está bien, totalmente bien, y bueno, a ver, anda, estamos subiendo la guida, estamos comprando, todo bien, creo que eran prácticamente 12 enemigos, por partida, se podría comprar, mi amigo, bueno, la verdad es que cuesta 5 de esto, está con el hijo de su madre, qué emociones, la gente es estupendente, porque lo va a matar, amigo, no hay ningún tipo de pelea, con que se mate, listo, obviamente, bueno, creo que las de como 10 hits, amigo, todavía en nuestras estadísticas, bueno, vamos a seguir avanzando cada partida, prácticamente, me da, un arma, o algo, para mejorar, esta vez, yo creo que vamos a mejorar un poco, la vida, podríamos mejorar un poco la vida, o la fuerza, amigo, podría estar bueno, también la fuerza, mejorar un poco la fuerza, pero un escudo, también me sirve, amigo, para tener escudo, hay un tesoro, bueno, esto está bien armado, amigo, qué onda, está como un, un gazote, y un escudo, que me da, bueno, vamos a ver, qué onda, eh, eh, amigo, está súper protegido, amigo, qué onda, Amigos, tengo que prácticamente matar a ese tipo, que está súper armado, la verdad, no sé cómo le haré, si muero, obviamente, eh, podemos iniciar la vuelta, amigo, se mato, y, ¿qué onda con él, eh? No sé de atacar, amigo, qué onda con esto. Nos estamos dirigiendo, prácticamente, a las todas enemigas, amigo, nos vamos a usar con enemigos, creo que es un modo multitario, amigo, no sé cómo le va a matar, me va a matar, me va a matar, el ojito, de miedo. Amigo, qué onda, amigo, qué onda, tengo que enfrentarme a este tipo, qué onda, qué onda, le estoy haciendo mucho de daño, me mató, me mató, amigo, amigo, vamos a darle prácticamente con la lanza, el hijo de su madre. Amigo, qué onda, amigo, me hizo pija, qué onda, amigo, tienes que morir, lo sabes, muy bien, ¿no? Amigo, me está matando a todo, prácticamente, todo me sigue, deos, qué onda. Bueno, yo creo que es una batalla, qué bueno, tenemos que perder a él, pero podemos matar, yo por lo menos podemos llevarnos a uno, yo creo. La verdad es que podemos llevarnos a uno, yo confío en que este también va a caer, yo confío en que este también va a caer, no me voy a rendir tan fácilmente, para que, bueno, que me estén matando, aunque se me está, me esté en el piso, amigo, que me vaya a todo, amigo. Amigo, lo maté, no sé cómo, verga, lo maté. Amigo, estoy, ahora sí, estoy recuperando, estoy remontándome de una forma ética, la verdad, no sé cómo le verga estoy haciendo, este guerrero es mi MVP, obviamente, obviamente, y bueno, a ver, vamos a ver qué onda, a ver si logramos matar a todos los enemigos que están inviéndome, y bueno, depende de cómo lo hagamos. Ganamos, amigo, grande, mi gallo ganador, amigo, grande, prácticamente ese fue mi MVP de la batalla, amigo. Amigo, prácticamente son guerreros, creo que van a ir viniendo, mi bien, que va a ir pasando, amigo. ¿Qué onda, guacho? ¿Qué es, amigo? ¿Qué es, amigo? A ver, prácticamente aquí los tengo que matar a todos, amigo, ¿qué onda? Vamos, llámate a otro. Vamos, 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 vamos. Amigo, cada vez bien, como mejor equipados, me estoy dando de cuenta, amigo, no sé si voy a poder recuperar la vida, amigo, la verdad es que su muro está más genial, amigo. Amigo, ¿qué onda, guacho? ¿Qué te quedes, amigo? ¿Qué te quedes? Amigo, ¿qué onda? Vamos. Amigo, ¿qué te quedes con estos posibles que es lo que para mi vida? Ok. Vamos. Vamos. Ok. Vamos, ya matamos a otro. Bien, bien. Bien, aquí con esta vamos a recuperar la vida. Vamos. Ok, solo hay que ir para adelante, no hay que dejar que estos guachos avancen porque, bueno, hay más daño y, bueno, eso es lo más importante. Ok. ¿Qué onda? ¿Qué te quedes, amigo? ¿Qué te quedes? ¿Qué te quedes? ¿Qué te quedes? ¿Qué te quedes con el espalda? Estoy matando a muchos de tus compañeros. Ok. Vamos. Ok. Práxima, ya bate a otro. Vamos. 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 Vamos a recuperar un poco de vida. Amigo, este va súper armado. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, eh, de todos modos va a terminar teniendo el mismo destino que los otros. Bueno. Bueno. Estas son formas sencillas y mucho daño, amigo. ¿Qué onda? Está porción de vida, amigo. Vamos a porción de vida, amigo. Amigo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Muérete. 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 Ok. Ok. Necesito recuperar un poco de vida, amigo. Por lo menos. Dálsame algo, amigo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Dálsame algo de vida, amigo. Por favor, ayúdame. Dálsame algo de vida, amigo. Por favor, ayúdame. ¿Qué onda, amigo? Algo. Amigo, voy a morir. ¿Qué acaso no te importa? Amigo, me mató. Es que el hijo de su madre no me dio nada, amigo. Me acalgo ahí. Amigo, este guacho tiene prácticamente todo. Todo defensa personal, amigo. ¿Qué onda? Amigo, por favor, tírame algo. Amigo, este men prácticamente tiene muchas cosas. No sé si voy a poder, amigo. Defenderme. Pero cúrame, amigo. Haz algo, amigo. Lo maté, amigo. No sé ni cómo, vergas. Lo maté. Y este hijo de su madre no me cura. Amigo, de un hechazo me pinche. Me mató. Lo maté. Lo maté. Lo maté. Lo maté. Lo maté. No sé si vas a saber qué onda. Yo me satispo, gente. Bueno, hasta aquí es el video de hoy. Pero bueno, hasta el poquito. Un poquito asando. Y bueno, hasta el próximo video. ¡Gracias!